Bueno, pues ahí está la bendición ahí del padre, tanto al ganado, a los ganaderos, ahí vienen también las madrinas, las madrinas, a continuación viene el corte de listón para inaugurar este gran evento de Jaripeo Ranchero y agradecemos, agradecemos a la familia Cruz Arellano y especialmente a Héctor Cruz Arellano, que nos indican por aquí, es el propietario de este arillo y ojalá, ojalá y no se escuche allá en los Estados Unidos, gracias a él aquí en Teosacualco ya tenemos un arillo para estos grandes eventos de Jaripeo Ranchero, así es que vamos a pasar ahí al corte de listón, padre ya tiene lista las tijeras, ya parece que ahí están las madrinas, la mamá de estos, la señora Pidia Arellano, está don Jesús Cruz también, papá de Héctor y de toda la familia Arellano, vamos a brindarles un fuerte aplauso, ya se ha hecho el gran corte de listón y ahí está la diana para celebrar esta bendición y este corte de listón por esta estructura del arillo aquí en San Pedro de Teosacualco. Nuevamente, nuevamente, vamos a brindarle un fuerte aplauso a este jaripeo aquí en Teosacualco, es lo imposible, hasta allá desde los Estados Unidos, trayendo este arillo aquí a San Pedro de Teosacualco, esto indica que los jaripeos aquí en Teosacualco, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora, le gusta bailar pegado al ritmo de la sámbora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Hola, saluditos a la familia Cruz Arellano, muchísimas gracias a la invitación, hasta los Estados Unidos. ¡Eso! Cada vez que la llevo a bailar perrosa y me rasco, compadre, perrosa y me rasco, compadre, vivo tires nuevos, compadre, no bailes con ella, compadre, aquí te relevo, compadre, aquí te relevo. Me gusta bailar pegado al ritmo de la sámbora, el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Me gusta bailar pegado al ritmo de la sámbora, el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. ¡Para toda la gente caripeyera! ¡Para toda la gente caripeyera! Que nos mira, mi chatita adora. Que nos mira, mi chatita adora, y sa' go' loteadito, compadre, sa' go' loteadito. La regaña, mi chatita la suelda y me dice, ¡Déngase, hierrrito, compadre! ¡Déngase, hierrrito! Te gusta bailar pegado al ritmo de la táncora, porque al igual que mi chaca, mi cegras bien bailadora. Te gusta bailar pegado al ritmo de la táncora, porque al igual que mi chaca, mi cegras bien bailadora. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Caramba! ¡Este es todo! ¡Este es a Cristal! ¡Caramba! ¡Este es una monta! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Este es a Cristal Mayor! ¡Adiós a Cristal Mayor! ¡Buena, buena, buena monta! ¡Vamos, vaquero! ¡Vamos, vaquero! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Así es que vamos, vamos! ¡A dar un fuerte aplauso a este muchacho de San Isidro! ¡Eso es todo! ¡Eso lo quiero! ¡Dónde está la monta! ¡Tu gente, tu madre! ¡Tú eres listo! ¡Eso! ¡Aferrate, aferrate! ¡Aferrate, canuta! ¡Qué carnal! ¡Eso, chica! ¡Vamos, vamos! ¡Y sizes, caray! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es todo! ¡Dónde está la monta! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡COFA! ¡AY! ¡Aarrabeke! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Eso es eso Férales, férales Férales, férales Eso, al revés Eso, eso Eso, eso, écháselo Aplíquenlo 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 Tópase la perra Miren que corrales de este lado Póltale, compa Eso, eso Eso, eso Y que mucho nada de moda, compadre Estos sonidos que tenemos Dice mi compa el vacío ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! Como todo el valiente ahí Ya, a punto, a punto De disfrutar de esta monta Solamente haciendo las últimas Indicaciones ahí, vaquero, vaquero Eso de la puerta, eso de la puerta Póltase listo, señores En unos momentos ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está, caramba! ¡Ahí está, caramba! No tuvo suerte este chuchi Este negro, este negro ¡Ahí está, caramba! 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 Así es que vamos a asombrar ahí ¡Ahí está, caramba! 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 ¡Pues hay moo! ¡Ahí está, caramba! ¡Ahí está, caramba! No hayudiones en된 OMIC y 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